Ante alerta de tormentas o huracanes, es importante mantener suministros básicos y de emergencia en nuestros hogares. Tengamos a mano medicamentos, agua, lámparas, ofóforos y candelas, radio y baterías, documentos legales o de mayor importancia. Además, es importante informarnos a través de los medios e instituciones oficiales, como el SINAPREP, el INETER, comunicados del gobierno nacional y comunicados de los gobiernos regionales del sur y norte. Tengamos visualizadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad mayor y sobre todo es importante la creación de un plan de respuesta familiar multiamenazas. Recordá que se debe garantizar siempre la pronta y oportuna evacuación de personas mayores, niños y niñas, mascotas y personas con discapacidad. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.